Ramiro de Maektu nos habla en este artículo de 1932 de los dos factores claves que significaron la descomposición de la hispanidad, la crisis de la hispanidad en definitiva, que eran la extranjerización y el naturalismo. La hispanidad en crisis, la extranjerización, de los sentimientos antiespañoles de los hispanoamericanos en el siglo pasado, España misma es la originadora, cuando no la responsable. El agua de las fuentes suele venir de lejos y las inepcias de los periodistas que no hace muchos meses calificaban de capciosos los gritos de viva España. Tienen también remoto origen. No sé si ello servirá de consuelo a nuestros compatriotas de América cuando se angustien por algún ataque antiespañol, pero yo lo sentí cuando me enteró Basterra en los navíos de la Ilustración de que el ambiente espiritual en que se formó Simón Bolívar fue el que habían creado en Caracas los mismos españoles y ello porque me dije que lo que nosotros habíamos destruido, el prestigio de nuestra tradición, nosotros mismos podríamos rehacerlo, al menos si la divina providencia nos quiere devolver el buen sentido. En este primer audio realizado por lectura de una compañera destaca el sentimiento antiespañol nacido de la copia de lo extraño, de lo exterior, fundamentalmente de Francia, que nos vino de la mano de los borbones que sin criticar de una manera absoluta lo que nos trajeron supuso un cambio de signo, un cambio de paradigma respecto a los austrias. Los austrias tenían muy claro el sentido del imperio desde un planteamiento generador, de un planteamiento civilizatorio hacia América, llevando allí los mensajes evangélicos y por tanto el respeto a la dignidad de las personas fundamentalmente y a su naturaleza intrínsecamente de naturaleza divina en el sentido de imagen de Dios. Todos los humanos idénticos ante Dios y todos los humanos son iguales ante los ojos de Dios. Lo que no son iguales son sus obras. Sin embargo los borbones traían otro significado, el significado imperial en sí mismo como colonización, cosa que el mundo hispanoamericano, el mundo hispanista no era, no era colonizador. Éramos idénticos todos los españoles de allá y de aquí y por tanto con el mismo valor e importancia de interés desde un punto de vista humano. Dice Ramiro de Metu en el texto que acaba de leer la compañera de unidad hispanista que el agua de las fuentes suelen venir de lejos y las inercias de los periodistas que aún hace muchos meses calificaban de caprichosos los gritos de viva España tienen también remoto origen, es decir, que tienen su fuente en esa renuncia a lo propio. A lo propio que es no solamente honroso sino noble y heroico y glorioso. Dice que proceden esos problemas derivados de ese nuevo espíritu como hoy en el mundo de los comunicadores que renuncian al significado y a la propia autenticidad y patriotismo de lo español. Dice que Carlos III fue el verdadero autor de la guerra de la independencia entre comillas y porque al tratar de organizar sus dominios sobre nuevas bases destruyó en su sistema de gobierno los caracteres ajenos o más bien los caracteres mínimos en este caso ajenos para él que habían permitido que el régimen español durase tanto tiempo en el nuevo mundo. Es decir, pero sin embargo dice también que es demasiado culpado para un hombre solo que anteriormente ya se había fraguado, se había consolidado esa forma de ver como cosa nefasta de lo propio y digno de alabanza lo externo, lo exterior. Porque vinieron esos nuevos conceptos y esas ideas de los elementos de la ilustración, sobre todo de Rousseau, ya hablaremos luego sobre todo el naturalismo como Voltaire, como aquellos nuevos paradigmas nacidos de la Revolución francesa, absorbidos y asumidos por gobernadores, virreyes, magistrados, etc. en América. Todos ellos influidos por un nuevo espíritu nacido en 1717 de la masonería especulativa. En su libro sobre libertad y despotismo en Hispanoamérica, Mr. Cecil Jane ha dicho que Carlos III fue el verdadero autor de la guerra de la independencia. Y ello porque al tratar de organizar sus dominios sobre base nueva destruyó en su sistema de gobierno los caracteres mismos que habían permitido que el régimen español durase tanto tiempo en el nuevo mundo. Es demasiado culpa para un hombre solo. Alguna cabría a sus antecesores y a los virreyes, gobernadores, magistrados y militares, muchos de ellos masones, que España enviaba a América en el siglo XVIII, llenos de lo que se creía un espíritu nuevo. La responsabilidad fue, en suma, de la España gobernante en general, que renegaba de sí misma en la esperanza de agradar a las naciones enemigas suyas y sobre todo a Francia, porque como escribía Aranda, Florida Blanca, en 7 de junio de 1776, Rousseau me dice que, continuando España así, dará la ley a todas las naciones y, aunque no es ningún doctor de la iglesia, debe tenérsele por conocedor del corazón humano. Y yo estimo mucho su juicio, cosa que no pudiéramos decir nosotros de estas apreciaciones. Aún no se ha escrito el libro de historia que nos cuenta el proceso de nuestra extranjerización. No faltan los documentos para ello, sino el historiador, la imaginación, el vuelo filosófico, el valor de pensar por cuenta propia. Para todo ello fue Menéndez Pelayo nuestro libertador, pero aún espera a sus continuadores. Quizás se entienda brevemente lo que aconteció a los españoles con el ejemplo de lo que está ocurriendo a Francia. Desde que declinó el Sacro Imperio Romano-Alemán, apenas se han preocupado los franceses más que de impedir que los pueblos germánicos constituyan un gran Estado nacional, temerosos de que entonces sea suyo el poderío máximo de Europa. Aún no han logrado los alemanes realizar totalmente su empeño. Aún es posible, aunque improbable, que Francia lo evite. Ahora bien, si se observa que ya en la actualidad y desde hace bastante tiempo Francia no respeta ni admira a más nación extranjera que Alemania, que en el pecho de sus grandes intelectuales Francia está germanizada desde los tiempos de Madame Steele y que sólo ahora, desde la última guerra y pocos años antes, se esfuerzan algunos franceses en desgermanizarse el alma, no sería disparatado suponer que si los alemanes acabasen por realizar su aspiración, cosa que no podría acontecer sin que Francia sufriera un gran desastre o una serie progresiva de fracasos, quedarían tan persuadidos los franceses de la superioridad de Alemania que no pensaran ya en lo sucesivo, sino en imitarla y emularla. Desde que declinó el saco del imperio romano-germánico, nos dice, apenas se han preocupado los franceses más que de impedir que los pueblos germánicos constituyan un gran estado nacional. Existía esa competencia, competitividad entre el mundo borbónico y el mundo angloso, el mundo, bueno, sí, del saco del imperio romano-germánico, incluso de Inglaterra unido como enemigos, subiendo como enemigos a lo franco, bueno, pues un poco como efecto de revancha también después a lo que fue la invasión napoleónica. Más que el deseo de poder, eran la fe y la honra quienes nos detenían en la Europa central. Y lo importante para nuestro razonamiento es que sentíamos todo el tiempo que la empresa era superior a nuestras fuerzas y que Francia consolidaba su posición frente al imperio y frente a España. Y a veces, como en los tiempos de Carlos II, frente a confederaciones gloriosas y poderosas en que entraban también Holanda, Suecia e Inglaterra. Es decir, estaban dos mundos entre sí peleándose, enfrentándose. Y Carlos II nos dejó en manos de los herederos de Luis XVI, cuya bota se puso en España para lo bueno y para lo malo. Pero, en lo que se refiere a la extranjerización, a la falta de la defensa de lo propio, de lo del imperio español y, por tanto, la decadencia de ese imperio, nace ya en esa pérdida del sentido del ser, con los austrias menores, no tanto como los con los borbones. Carlos II y sus consejeros, dices de nuevo, Ramiro y Metu llegaron al convencimiento de que el imperio español solo podría conservarse asegurándose a la amistad de Francia, superando esa rivalidad y atrayendo a la dinastía borbónica a lo nuestro para formar una especie de unidad que no lo fue, como luego se demostró en la invasión francesa de España. Dejamos de tener lo que para un país civilizado era tan importante como el ser a saber la conciencia clara de nuestro ser y de su sentido y generaciones enteras de españoles se fueron educando en la persuasión de que la vida verdadera era la de Francia y, en todo caso, la de algún otro pueblo y la más completa ignorancia del espíritu que anima nuestra historia. Estamos exactamente igual. Estamos en una situación en la que somos herederos perfectos y completos de ese extranjerismo que estamos comentando. Durante dos siglos los escritores españoles han vivido, dice Ramiro y Metu en su patria como desterrados leyendo todo el tiempo libros extranjeros y no es que busquen, como escribía Figaro en la polémica literaria un buen original francés de donde poder robar aquellas ideas que buenamente no suelen ser ocurrentes pero aunque los de más talento estaban persuadidos de que sus compatriotas no podían decirles nada de interés. es decir renunciábamos a la literatura a la cultura del siglo de oro como si aquello ya fuera periodo pasado y que ya no había nada propio valioso cuando sí lo había sí lo había pero renunciamos a ser nosotros mismos eso es lo que viene a decir Ramiro y Metu la nación entera ha estado pendiente de lo que disponía el extranjero para saber lo que tenía que vestir que comer que beber que leer que pensar patriotas tan insignes como Cánovas dejaban caer la terrible sentencia son españoles los que no pueden ser otra cosa esto que decía Cánovas es el signo de los tiempos que nacieron del siglo XVIII y transcurrieron durante el XIX con la derrota ya final en Cuba y la generación del 98 que no hacía más que lamentarse sin buscar otro siglo de recuperación un tiempo nuevo como decía o pedía Ramiro y Metu ese es el problema básico como es el naturalismo que a continuación iremos viendo pero que también de alguna forma lo enuncia Ramiro y Metu en una frase un párrafo que dice el naturalismo defiende y justifica al hombre tal cual es en la actualidad con sus pecados y pasiones frente a las instituciones históricas que pretenden disuadirle del mal y estimularle hacia el bien es decir caímos en las redes de ese nuevo espíritu de la masonería pero de eso comentaremos de nuevo una vez que nos hable compañero que a continuación va de relatar su forma de entender de Ramiro y Metu en su texto en este artículo del año 1932 como decíamos anteriormente en este otro epígrafe del artículo Ramiro y Metu nos habla del naturalismo que era el naturalismo el naturalismo nace con Rousseau Rousseau decía que el hombre al ser educado por la sociedad se pervierte la sociedad le pervierte porque le implanta valores que no son capaces de articular nuevas formas de vida que no son capaces de dar naturaleza a la espontaneidad a la creatividad al impulso al impetu creador del hombre sino que lo anquilosa lo envilece decía que había que hacer algo así como que había que hacer tabla rasa de ese espíritu genuino que tiene el hombre de luchar por su propia pervivencia y abrirse hacia horizontes distintos de los pasados era un poco la herencia del protestantismo que el hombre no se salva por las obras y por la creencia el credo heredado y transmitido a través de las generaciones sino que el hombre está predestinado por Dios a ser liberado o condenado en función de los planes de Dios como si el hombre no tuviera nada que ver con su propia realización personal en función de las leyes de Dios y todo es posible y nada es inviable esos son los tiempos actuales el naturalismo lo abrió Rousseau y descubrió todo la evolución previo anterior lo hizo tabla rasa con su espíritu de nuevo orden por decirlo así ahora que hablamos tanto de nuevo orden ahí estamos en el espíritu Rousseau el naturalismo es muy curioso que Menéndez Pelayo no dedique apenas la menor atención en sus heterodoxos a lo que vamos a llamar naturalismo aunque reproduce las fieras palabras con que Jovellanos lo combatió en su tratado teórico práctico de la enseñanza una secta feroz y tenebrosa ha pretendido en nuestros días restituir los hombres a su barbarie primitiva disolver como ilegítimos los vínculos de toda sociedad y envolver en un caos de absurdos y blasfemias todos los principios de la moral natural civil y religiosa es decir hoy creemos solo en el derecho positivo y eso viene de estos principios el derecho natural es la base del derecho positivo el derecho natural es más importante que el derecho positivo porque nace de los principios milenarios de las leyes de funcionamiento de cualquier sociedad que son principios universales de no robarás no matarás etcétera los demandamientos de hecho de otra manera eso ya no tiene sentido como decía un gobernante nuestro penoso señor Zapatero en su momento todo está sujeto a deliberación nada es preexistente nada responde a principios morales ni religiosos sino todo es consensuable es decir la moral puede ser consensuable todo nace del consenso todo nace por deliberación todo es relativo y es el relativismo que nace del nihilismo que fue posterior de alguna forma a la a los principios de la ilustración a Rousseau Voltaire y Montesquín mi explicación a falta de otra es que hombre de fe y doctrina de cultura y de libros la curiosidad de Menden de Cipelayo se extendía a todas las deformaciones de la cultura y de la fe a condición de que los libros y su estilo se las presentaran con alguna decencia intelectual pero que no podía interesarle en la misma medida la negación radical de toda cultura que es la quinta esencia del naturalismo con lo que dicho queda que el concepto de naturaleza tiene aquí muy poco que ver con el de los juristas clásicos que postulaban un derecho natural o normativo como correspondiente a la naturaleza racional del hombre el naturalismo defiende y justifica al hombre tal cual es en la actualidad con sus pecados y pasiones frente a las instituciones históricas que pretenden disuadirle del mal y estimularle al bien es decir el instinto la satisfacción de las necesidades hedonistas primarias inmediatas y no cuestiones de trascendencia la más conocida es la de Rousseau dice y su predecesor la ontán al mantener la superioridad del hombre en el estado de la naturaleza sobre la civilización sobre el civilizado prestar la naturaleza ese es el naturalismo es decir dejemos al hombre dejemos libertad en el terreno educativo nada hagamos pautas de disciplina de esfuerzo de sacrificio de superación de logro de motivación nada dejemos que los niños sean felices no les pongamos normas ni límites es un poco la exageración quizá del principio pero es en cierta manera en lo que estamos hoy dejemos a a los alumnos que superen etapas aunque suspendan da lo mismo si al final qué más da que vivan felices entonces el espíritu de superación el espíritu de de autoestima de lograr estar orgulloso de sí mismo que se hace con con la lucha por el perfeccionamiento personal por la superación y por el logro por la evolución logrando escalas de perfeccionamiento como vida humana eso no tiene valor y por tanto hay que demoler cualquier base sustantiva de la moral porque qué más da todo es posible y en el todo es posible hoy estamos en la aberración estamos en en cuestiones absolutamente aberrantes aberrantes como el cambio de sexo de transhumanismo en que la dignidad humana no tiene ningún valor se puede planificar la destrucción humana porque somos demasiados en el mundo etcétera etcétera qué sé yo absolutamente degeneración ruina moral destrucción una formulación científica de este naturalismo es afirmar con Bertrand Russell que el impulso tiene más importancia que el deseo en las vidas humanas la más conocida es la de Rousseau y su predecesor la Hontan al mantener la superioridad del hombre en el estado de naturaleza sobre el civilizado y si se acepta la definición que mi amigo Hume daba del romántico como el que niega el pecado original naturalismo y romanticismo son lo mismo en ninguna de sus formas podrá elaborar en el naturalismo una doctrina de gran aparato intelectual pero si como doctrina es deleznable como tendencia en cambio es casi irresistible y en ello está su gran pujanza constituye el elemento demasiado humano que hay en cada uno de nosotros se encuentra en el aristócrata más linajudo y en el artista más exquisito es el eterno Adán que quiere salirse con la suya porque le da la gana y luego inventa las razones con que justificarse que nunca son tan esenciales como el anhelo de hacer lo que quería no es tanto una heterodoxia determinada como el fondo permanente el de Lutero el de Enrique VIII de donde salen todas las herejías en lo religioso podrá adoptar la fórmula en apariencia inofensiva de que sólo nos salva la fe pero ya se niega con ello el poder de la razón el de la voluntad el de las prácticas religiosas el de la disciplina social el universo se hace arbitrario perdida la sustancia de las buenas obras la vida es una procesión de sombras que vienen y van ya no falta sino leer a Omar Kayan y decirse yo mismo soy el cielo y el infierno bebamos que mañana moriremos una cosa es verdad mentira todo el resto la flor que ha florecido se muere para siempre el naturalismo intelectual es todavía más sencillo no hay verdad ni falsedad objetivas fuera de nuestras sensaciones ni hay otra verdad ni puede darse así resume Deborin su gran comentarista la filosofía de Lenin que viene a ser la misma del conocido aristócrata que dice a mí que no me vengan con verdades lo que yo quiero es que se me adule en punto amoral que cada uno haga lo que quiera y pueda esta es la doctrina que proporciona los mayores éxitos de librería a los novelistas que procuran librar a sus lectores del temor al infierno y a los remordimientos y en cuanto a política y derecho no ha de haber más criterio que la voluntad del mayor número es decir ya no hay conciencia se pierde la conciencia esos dos elementos han sido nuestra descomposición tanto como hispanistas como como conjunto de de aquella hispanidad que era una unidad en la universal una unidad en la universal y España está siguiendo el mismo proceso de descomposición de desmoralización de destrucción de autodestrucción de suicidio colectivo por estas razones estos dos elementos la pérdida de la identidad la pérdida del sentido de pertenencia la pérdida de lo propio la pérdida de lo que somos la pérdida de nuestro sentido común de convivencia si estas doctrinas prevalecieran en un país compuesto exclusivamente de espíritus trabajados por toda clase de disciplinas no pasarían de ser el capricho de una generación hasta pudieran ser temporalmente beneficiosas en cuanto estimularan la espontaneidad y originalidad de los talentos pero no hay pueblos constituidos por filósofos la cultura de los pueblos no puede pasar del grado elemental tampoco pudiera hacer grandes estragos la idea naturalista en países que no padecieran un proceso de extranjerización espiritual a los 20 años de revolución restableció Francia su antigua monarquía en cualquier país de evolución normal las piedras de los viejos monumentos se bastan para refutar el espejismo de la superioridad de los salvajes pero cuando el naturalismo empezó a propagarse en los pueblos hispánicos España estaba en plena fiebre de extranjerización y el resultado del entrelazamiento de estas dos tendencias la extranjerización y el naturalismo fue la confusión de principios que todavía estamos padeciendo la extranjerización pudo inducirnos a imitar lenta y fatigosamente las virtudes y los éxitos de otros países pero el naturalismo nos hizo presumir que no era necesario tomarse gran trabajo para ello sino meramente dejar obrar la naturaleza con lo que pudimos imaginar que Oxford y Cambridge y la industria de Inglaterra eran productos naturales de la libertad y que la sorbona y la riqueza de la tierra francesa eran obra de la revolución y no de la disciplina y el esfuerzo de mil años el naturalismo y el espíritu revolucionario tenían que ser doblemente desastrosos en países como los nuestros empeñados en el larguísimo proceso de asimilarse y evangelizar razas extrañas y aún hostiles en algún caso a las esencias de nuestra civilización como eran en España los numerosos descendientes de judíos y moriscos y en América las razas de color España no es meramente el país de Don Quijote sino el pueblo de Sancho Gabriela Mistral ha escrito hace poco que los pueblos de Hispanoamérica se componen de dos partes de indios una de español y una de cosmopolitas y si a razas atrasadas se las dice desde arriba y por los hombres de cultura que no necesitan esforzarse y que lo que más les conviene es que se entreguen a su espontaneidad lo probable es que abandonen toda disciplina desde el momento 1767 en que Bucareli gobernador de Buenos Aires dijo a los caciques guaraníes que los indios eran tan ciudadanos como los padres jesuitas que los adoctrinaban y que se les iba a enseñar el castellano para enviarlos a Madrid y darles título de caballeros e hijos de algo los infelices gobernadores y caciques perdida ya la convicción de la necesidad de seguir esforzándose para mejorar de estado no tenían ya más horizonte que volver a la selva primitiva y a la selva volvieron pocos años después sacudir las cadenas abatir los obstáculos tradicionales la piqueta demoledora la tea incendiaria es posible que haya habido en el mundo espíritus cultivados que proclamaran que estos son los modos y las herramientas del progreso es verdad que entre estos espíritus cultivados han abundado los especialistas en medicina o en ingeniería que dogmatizan sobre filosofía de la historia aunque ignoren lo mismo la historia que la filosofía pero Rousseau y Roussel son dos hijos de la civilización cristiana pero Rousseau y Roussel son los hijos de la civilización cristiana pese a que ellos les renuncien a ello les parezca una rosa o un peso pues si nos hemos quitado ese peso es porque hemos perdido el pilar en el que nos sosteníamos y eso supone la ruina y la descomposición y la destrucción ningún pueblo salvaje ha producido nunca un Roussel o un Rousseau recuerdo que Roussel vino un día en Londres a una sociedad criminalista de la que yo era miembro a hablarnos de los horrores de la autoridad y de las excelencias de la libertad en materia de cultura y como Roussel era profesor en Cambridge le interrogué en la hora de las preguntas ¿Cree usted que los discursos de los energúmenos de Marvel Ark son libres superan en excelencia intelectual a las lecturas de Cambridge más o menos controladas por el gobierno? La respuesta fue terminante no señor pero supongo que no entendería por razón de mi acento extranjero mi siguiente pregunta ¿en qué funda usted entonces la superioridad de la libertad sobre la autoridad en la cultura? porque se quedó sin responder y nadie podrá contestarle en país alguno satisfactoriamente para el liberalismo imagínese ahora el lector los efectos de las doctrinas naturalistas en una familia española de clases gobernantes recuerde que los hidalgos de Felipe IV y de Carlos II dominaban el latín que su educación en las letras y en las armas era severísima y sobre todo que Sancho no sigue a Don Quijote meramente porque es un caballero sino porque ejecuta con la palabra y con el brazo maravillas que le pasman de asombro y ahora póngase en el pellejo de un aristócrata español del año 1780 por ejemplo empieza por estar persuadido de que en otros países y especialmente en Francia se hacen mejor las cosas que en España ¿cómo ha de prepararse mejor para la vida? ¿cómo ha de educar a sus hijos? la tradición y el buen sentido le aconsejan la más estricta disciplina hasta enseñarle a andar el camino que la humanidad lleva ya recorrido Rousseau les dirá en cambio profesión de fe del vicario saboyano reduzcamos a los primeros sentimientos que encontramos en nosotros mismos porque a ellos nos devuelve el estudio cuando no nos ha extraviado de ellos al principio de disciplina se opone el de la libre espontaneidad nuestro hidalgo se queda perplejo y el doctor Simarro describía de esta manera los efectos de la perplejidad que producen las discusiones en los auditorios del Ateneo de Madrid unos dicen que dos y dos son cuatro otros que dos y dos son cinco pues por tanto lleguemos a la conclusión que dos y dos son cuatro y medio y así tan frescos es decir este es el proceso de la reducción al absurdo de la evolución humana y por tanto de la ruina y la ruptura no solamente con nuestro pasado sino también con nuestro ser nuestro sentido de existencia es el nilismo absolutamente demoledor que nos está llevando a la nada ese es el camino de ruina que hemos tenido y en el que estamos ahora en su grado de expresión más rocambolesco el efecto de esa perplejidad fue la relajación progresiva de la antigua disciplina educativa a la que siguió consecuencia fatal el continuo descenso del nivel de nuestras clases gobernantes hasta caer en la chunga que la masa encefálica inspira actualmente a los caudillos de la revolución y ahora imagínese también el efecto que había de producir en América la crítica naturalista de nuestras instituciones tradicionales crítica de otra parte más justificada de año en año por el continuo descenso de nuestras clases gobernantes nada es respetable todo ha de ser destruido lo mismo la dinastía que la nobleza la iglesia que la historia la universidad que las academias el ejército que la que se llamaba hacia 1890 la justicia histórica cuando aquel crimen de la calle de Funcarral nuestro asunto de Reifus lo que tuvo que engendrar esa crítica fue un desvío y un desprecio hacia España y hacia sí mismos en el que todos los pueblos hispánicos tenían que amenguarse porque el ser mismo de las naciones depende esencialmente de su valoración y en que sólo por un milagro podían volver los ojos con afecto hacia la madre patria ese milagro se llamó Rubén para el mundo con un saludo de la vida de la vida por un día Gracias por ver el video.